El exfutbolista Henry Colán fue asesinado de varios disparos en la calle Manuel Pardo, en Barrios Altos. La víctima de 41 años compartía con unos amigos en este local luego de jugar fulbito muy cerca a su casa. Durante la madrugada de este lunes, sujetos desconocidos abordaron al exdeportista y lo acribillaron. A las 4 de la mañana se sintió tan duro de que uno salió y digamos fue sorpresivo. Yo sentí un montón de balas, yo qué sé cuántas balas habrán sido, pero sentí como canchita, papá, 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 papá. Me asusté, pero fui a agotar a mis hijos, mis hijos durmiendo. Los familiares indican que la víctima, quien deja a dos menores en la orfandad, no había reportado amenazas previas. Se han hecho tranquilos, nunca han tenido problemas. Hacieron un campeonato ahí en un matinete, peseo. Ahí para cuando, peseo. Entonces han venido para acá, al local, y acá han salido seguramente. ¿Qué problema? Pues no sé, porque usted sabe que la situación está muy brava. Henry Colán era dueño de un restaurante muy cerca al punto donde fue asesinado. No se descarta que el móvil del crimen sea cobro de cupos. A él le ha caído todos los balazos, porque no se sabe si ha habido más personas o no. Lo que sí han venido a avisar cuando él ha estado ya mal. Ustedes lo han llevado al 2 de mayo y ahí lo han operado y la operación no más murió. Hola, ¿qué tal? Te saludo a tu amigo Henry Colán para invitarlos este sábado 4 de noviembre a la gran actividad ProSalud que organiza nuestro amigo Luis Calle. Sus allegados lo recuerdan como una persona presta a ayudar a los demás. Un chico tranquilo, sin meterse con nadie. Excelente chico, buen estudiante, jugador de fútbol, persona, 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 ayudado a uno a otro. Los vecinos de esta zona de Barrios Altos viven con miedo ante la alta incidencia de criminalidad. Quien haya sido tiene que pagar, porque le han quitado la vida a una persona sana. Por favor, por el amor de Dios, ya hasta cuándo vamos a estar soportando a esa gente que se les da cobijo en el país. Angustia, porque uno no sabe en qué momento le puede caer la vida. La lamentable noticia llegó por parte del Club Sport Boys, quien extendió las condolencias a los familiares. Henry Colán se desempeñaba como director técnico de la categoría 2011 del Club Rosado. Asimismo, mostró su fútbol en Sporting Cristal, Alianza Atlético, César Vallejo y otros clubes de primera y segunda división.